Bueno, aquí estamos, Ginebra, primero de junio 2020, año del coronavirus, del peligrosísimo coronavirus. Aquí estamos en Ginebra, como decía, en la ciudad de la famosa Organización Mundial de la Salud, ¿saben? Acá les gusta el rap. Acá, como ven, les gusta a todos el rap. Esta es la OMS, acá está la sede de la OMS, esa misma que les manda en todos los lugares del mundo a usar el tapabocas o barbijo, como le quieran llamar. Que los obliga a tener la distancia de un metro entre todos, acá. Como ven acá, todo el mundo está manteniendo las distancias. Hay todas las medidas de seguridad, como ven. Hace un poquito pensar, ¿no? Bueno, si bien es verdad que cada país tiene un desarrollo diferente de la famosa pandemia, pero bueno, parece que no se aplican mucho, mucho las mismas reglas aquí, en donde está la Organización Mundial de la Salud, que en el resto del mundo, donde están en cuarentena, tapados, bloqueados, distantes unos de otros. Yo, la verdad que, visto que vivo acá y me vi toda la cuarentena, y la pasamos muy, muy tranqui, a mí me haría pensar un poquito. Pero bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Notorious. ¡Adiós, Ki!